¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿En serio? ¿Justo empiezo a jugar y se hace de noche? ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos aquí en un nuevo episodio de Minecraft! ¡Venga, vamos a seguir con nuestra aventura! ¡Qué se va a hacer de noche! A ver, aquí he ampliado un poquito la casa, gente. He construido un pequeño piso debajo. ¡Mira, mira, mira qué bonito! ¿Y sabéis lo que tengo pensado ya cuando me construya mi casa? Que me voy a hacer la roca del rey león aquí. No voy a ir allí ni nada. Voy a hacérmela aquí. Esta va a ser mi casa. Va a ser un poco subterránea y de aquí va a salir el pico para adelante. Y de aquí va a salir el pico para arriba. Y nos vamos a hacer una roca del rey león. Que esto va a ser absolutamente espectacular. Pero vamos, como la haga grabándola... Me voy a tirar aquí tres días. Pero bueno, lo intentaré, lo intentaré. ¡Y mirad, gente! Me he construido aquí un pequeño puente. ¡Mirad qué bonito! Es que me daba pereza pasar por el lago. ¡Dios! Y me he hecho aquí la mina esta gigante. He construido... ¿Hoy he visto un enemigo? He visto un enemigo allí. Os dije que iba a empezar la minería aquí por la parte esta de atrás de la casa. Y bueno, he empezado y no sabéis... Y os dije que también lo quería juntar con aquella parte. Con la parte que vimos en el episodio anterior, ¿no? Bueno, y resulta, gente, que empecé a acabar, acabar, acabar sin tener ni idea, ¿eh? Para un lado, para otro, para un lado, para otro. Y voy y encuentro y me choco y conecto las dos minas. Pero una suerte, una suerte que no os podéis creer la potra que tuve, de verdad. Aquí llegué y empecé a tocar el suelo ya. Aquí esto para que me diese un poquito de luz. He arreglado un poco la mina. Y mira, mira, vine por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Haciendo doble caminito, haciendo doble caminito. Aquí llegué al fuego y digo, venga, voy por aquí. Pero para adelante, para adelante, para adelante. Como un loco, como un ciego. Para adelante, venga. Y aquí voy y digo, y choco justo con esto. Choco justo con esto y digo, que hay aquí, que hay aquí. Y justo miro así y está donde, donde teníamos aquí el pequeño horno. En el episodio anterior, donde teníamos la pequeña mesa de crafteo. Y aquí tengo toda la cueva entera. Y he ido bloqueando los sitios para, en un próximo episodio, gente, tenemos que explorarla, ¿eh? Porque mira, fui tapando todos estos sitios. Por aquí no es, por aquí tampoco, por ahí tampoco. Con lo cual quiere decir que es por aquí. Y subimos por aquí, donde encontramos los diamantes, gente. Porque aquí es donde está la cueva gigante, la caverna esa rara. Por ahí he cavado un poquito más, a ver si había algo. No he encontrado más diamantes, pero tampoco he dedicado mucho tiempo a cavar. Simplemente a explorar y a arreglar todo. Poner buena iluminación. Por ahí no se puede ir. Es por aquí. He abierto esto, que estaba muy pegado. Un montonazo de cosas, gente, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, creo que era también por aquí, ¿no? Sí, sí, era por el agua, por el agua. Aquí tengo la antorchita. Y aquí tenemos que dedicar un episodio a explorar esto, ¿eh? Porque estas cavernas gigantes, estas cavernas, aquí aguardan algo, seguro. Segurísimo, gente. Mira, 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 si es que es gigantesca, ¡es gigantesca! Aquí tiene que haber algo a la puerta, gente. Así que en próximos episodios las vamos a explorar. Pero hoy, hoy tenía pensado, en primer lugar, pillar al perrito, ¿no? Necesito el perrito. A ver, por aquí no era, ¿no? A ver si me voy a perder. Era por aquí abajo. Vale, perfecto. Lo primero que quiero hacer hoy es tener un perro guardián. Gente, necesito mi balto, necesito mi pequeño balto. Y si puedo tener un balto y una llena, mejor, mejorcísimo. A ver, venga, compañero. Venga, ¿dónde estás? A ver, vale. La salida la tengo muy bien marcada, ¿eh? Cerrado todas las puertas con un bloquecito ahí. Todas las puertas que no me llevan a ningún sitio están cerradas. O, bueno, también las usaré para explorar a partir de ahí. Vale, por aquí no era. Por aquí. Y vamos a salir por el otro lado, gente. Para que veáis lo que he hecho en la entrada de la mina. Recordéis que me he petado un creeper ahí. Y quedó todo hecho un desastre. Pues, bueno, le he arreglado un poquito, ¿no? He construido unas pequeñas escaleras. Mira, mira, mira. Mira, qué bonito, por Dios. Aquí la entrada a la mina. Por aquí. Ahí bajamos. Y aquí está todo bien ordenadito. Un cofrecito para si me voy dejar aquí las cosas. Si tengo un montón de piedra que me estorba o algo. Más entorchas. Iluminación por todas partes. Qué bonito, hombre. Qué bonito, gente. Por Dios. Y aquí están las escaleritas. Las escaleritas. Mira, mirad la entrada. Qué bonita la entrada que me he marcado, por Dios. Mira. Pim, pam, pim, pam, pim. Y aquí escalera de las buenas, ¿eh? De las buenas. Y aquí una misita de crafteo por si necesito algo. Aquí una entrada de ahí a no sé dónde. Y aquí mirad qué bonito esto. Para no caerme aquí para abajo. Como un loco. Si vengo corriendo, huyendo de algo. Pues tengo aquí la valla que me impide caerme como un psicópata. Y aquí otras escaleritas para entrar por aquí. ¿Qué os parece la entrada a la mina, gente? Uy, aquí tengo que poner algo más, ¿eh? A ver si me voy a caer. Vamos a tapar. Bueno, no. Esta la dejé abierta porque por ahí podría ser curioso entrar también. Así que venga. Vamos a ver si encontramos, ahora que es de noche, algún esqueleto por aquí. Necesito más huesos, gente. Solo tengo cuatro. A lo mejor con cuatro huesos el perro no me quiere, ¿eh? Hay que cazar algún esqueleto de estos locos. Algún esqueletito. Vamos a salir a dar una vuelta. Y a ver si encontramos algunos esqueletos. A ver, en los pantanos tiene que haber esqueletos, ¿no? En los pantanos esto está lleno de bichos raros. Esqueletos. Quiero tener al menos diez huesos o seis o siete para... Mira por el perrito, ¿eh? Lo necesito. He escuchado algo. He escuchado algo por ahí, gente. Tengo una espada de hierro. He conseguido un poquito más de hierro. ¿Y ahí qué hay? ¿Qué es esa luz? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hondo! Tenemos aquí lava en la superficie. Vale, bien. Es bueno saberlo. ¡Eh! ¡Un zombi! ¡Maldito zombi! ¡No quiero zombis! ¡Quiero esqueletos! ¡Quiero esqueletos! ¡Ah! Gente, pero maldita sea. Eh... Me he olvidado de... He sacado aquí el metal para hacerme la armadura. Pero se me ha olvidado hacérmela antes de salir. Debería habermela hecho. Pero bueno, creo que no me matarán, ¿no? Aunque bueno, se ponen tontos los esqueletos y empiezan a tirarme aquí flechazos y me matan a la mínima, ¿eh? Así que con cuidadito, con cuidadito. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un pequeño río. Y salimos a las praderas estas. Aquí tenemos vaquitas, ovejitas, muchas ovejitas, cerditos. ¡Yo quiero esqueletos! Ahora, mira, es que gente, una noche normal. Salgo por ahí a explorar y... Vamos, el infierno, la muerte, la destrucción, todo lleno de enemigos. Me matan ocho veces. Hoy salgo con una espada de hierro en busca de sangre y no hay ni Dios por aquí. ¿Pero cómo te explicas esto? Yo es que no entiendo nada, de verdad. De verdad. De verdad. Ay, Dios, he escuchado algo muy raro, gente. Me da miedo. Oh, mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. Hola, creepercito. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Toma. Espadazo en tu cara, maldito. Venga. Toma. Otro. Ay, no. Oh, madre mía. Vaya guantazo me ha dado. Tengo que hacerme la armadura, eh, gente. Tengo que hacerme la armadura, pero ya. Pero ya. Yo... ¡Araña, bicha, chucha! ¡Fuera, hombre! Oh, esto me da perfecto. Me da un poquito de tela para los arcos y esas cosas, ¿no? A ver, a ver, a ver. Esqueletos. ¿Dónde estáis? Hola, cerditos. Anda, mira, ovejas marrones. Ovejas marrones. Con estas se pueden hacer distintos colores, ¿no? Tengo que también dedicar pronto un episodio a empezar a atraer animales como un loco y hacer los establos. A lo mejor hoy hacemos también los establos, gente. A ver si consigo unos huesos. Si es que ya se va a hacer de día. Eh, eh, eh. He escuchado una flecha por ahí. Eh, ¿hola? ¿Alguien me ha lanzado algo? ¡Ey! ¡Maldito esqueleto que está amaneciendo! ¡Salí de esqueletos! Necesito, necesito, necesito. Un... ¿Cuántos huesos, tío? Que llevo por aquí andando media hora y no he visto a nadie. ¡Ah, mira! ¡Huevos! Podemos hacer a nuestro pollito. Al que abandonamos hace un par de episodios, gente. Madre mía, pobrecito mío. Que se quedó por allí en una montaña. Aislado, asolado. Es que me perseguían demasiados bichos, gente. ¡Dios! Eché a correr y me fui a dormir para pasar la noche. Y se quedó solito. Necesito ese pollo. Ese pollo va a ser mi amigo. Ese pollo va a ser mi amigo. ¡Mira! ¡Ahí! ¡Ahí un esqueleto! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Venga, mátalo! ¡Mátalo! ¡Lo tengo que matar yo! ¡Bien! Creo que me ha dado un huesecito. ¡Ah! ¡Que me ha prendido fuego el maldito zombie este! ¡Pero bueno! ¿Pero qué te has creído tú? ¡Oh! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Mira quién tenemos aquí! Justo hemos venido y los huesos estaban al lado de esta cosita. ¡Oh! ¡La cosa bonita! Dame un besito. ¡Muay, muay, muay! ¿Qué pasa? ¿Que te quieres venir conmigo? ¡Toma! ¡Un cacho carne ahí que rico! ¡Vamos! Ya le han salido los corazones, ¿no? Ahora voy a asegurar. Voy a darle otro poquito de carne, gente. Y cuando le salga otra vez corazones, empezamos aquí a darle huesos. ¡Hasta que se venga conmigo, eh! ¡Venga, bichito! ¡Cosa bonita! ¡Ven aquí, pequeño Balto! ¡Que te quiero! ¡Te quiero conmigo! ¡Te quiero en mi equipo! ¡Venga! ¡Venga! Comete un cachito de filete más y te doy los huesos, ¿vale? ¡Ay! ¡Se lo comió! Y ahora, venga. Toma un huesecito. Toma dos. Toma tres. Toma cuatro. Y toma cinco. ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Creía que no se iba a venir. Cinco huesos, ¿eh? Yo digo, no se come este. Ya me tengo que esperar otra noche. ¡Dios! ¡Mira qué cosa más bonita! ¡Por Dios! ¡Hola, baltito mío! ¿Te vienes conmigo de aventuras? ¿Te vienes conmigo? ¡Ven, anda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! Le puedo dar a qué se siente, pero ¿cómo me sigue, gente? Me sigue si me muevo, ¿no? ¡Hola, bicho! ¡Ahí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya tenemos un nuevo amigo, gente! ¡Tarzan tiene un nuevo amigo! ¡Que se llama Balto! Bueno, estamos aquí mezclando un poco películas, ¿no? ¡Dios! Pero lo llamamos Balto por nuestra serie de los lobitos, gente. Y si encontramos otra lobita, la vamos a llamar llena. ¡Balto y llena! ¡Ey! ¡Baltito! ¡Ven aquí, anda! ¡Ven aquí! Que te voy a llevar a casa. Y estés ahí sano, seguro, feliz. ¡Ay! No se perderá, ¿no? Creo que se teletransportan. Si me alejo mucho. ¡Venga, Baltito! ¡Vamos, bicho! ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! Parecía un monstruo la oveja negra esta. ¡Dios! ¡Oveja! ¡Te vas a venir conmigo tú también! Es que no tengo la comidita, gente. No tengo el trigo. Tengo que encontrar trigo. Tenemos que hacer una expedición. Nos vamos por ahí a tomar por saco bien lejos. Y traemos de todo. Traemos de todo tipo de recursos. Quiero encontrar un caballo también. Necesito manzanas. Tengo unas cuantas de talar los árboles. De talar los arbolitos. Que ahí es donde salen las manzanas. Pero necesito trigo. Patatas y todas esas cosas. Y tengo que hacer también la... La... Esto. El pequeño huerto, ¿no? El pequeño huertecito que va a ir por aquí. Por esta zona. A lo mejor lo ampliamos un poquito ahí en el agua. Y bueno, pues... Aquí al lado van a ir los establos y todas las cositas. Y aquí va a ir el pico gigante de la roca del rey. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa, maldito mío? Cosa bonita. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos de aventuras tú y yo ahora mismo? ¿O qué? Yo creo que sí, ¿eh? A ver. Gente, vamos a quedarnos con las coordenadas, ¿eh? Hacer ahí... Por si me pierdo. Por si me pierdo. Que nos vamos a ir ahora mismo de aventura. Que le den al mundo. Yo me voy. Quiero encontrar un caballo. Quiero encontrar... Sobre todo recursos, plantas y demás. Y las coordenadas son menos 105, 180, menos 262. He quedado con la copla por si me pierdo por ahí. Y me tengo que dormir bajo un árbol como un desgraciado. A ver, voy a pillar. Mirad lo de cositas que tengo por aquí. He hecho cristal porque tengo pensado hacer unas cosas. En la casa, gente, tengo pensado hacer... ¡Ay, ojo de araña! ¿Qué es esto? Bueno, vamos a dejarlo ahí de momento. Vamos a dejar esto aquí. Tenía pensado construir las vallitas ahora. Pero bueno, eso ya lo haré que es un poco más aburrido. Y vamos a hacer... Vamos a irnos a dar una vuelta con nuestro pequeño balto. Y a ver si encontramos recursos, trigo, todo tipo de alimentos, todo tipo de cositas para hacernos también la... Esto que es muy necesaria para tener comida ilimitada. El pequeño huerto, ¿vale? Pequeño balto, ¿hacia qué lado nos vamos? Creo que hacia allí había mar. Creo que hacia allí había montañas. Hacia allí... Creo que estaban los pantanos. Hacia allá. He ido ahora mismo y estaban los pantanos. Y hacia allá, ¿qué hay gente? Ahora mismo lo averiguamos. Dios. ¡No vamos de aventura, pequeño balto! ¡Dios! Vaya teletransporte se ha metido el tío. Dios. Venga, vamos. Necesito encontrar un caballito. Necesito encontrar lo que hemos dicho antes, gente. ¡Ay, Dios! Por aquí también hay montañas. Pues atravesaremos las montañas. ¡Uh! Manantiales aquí. A ver, a ver, a ver. Yo solo espero no morir y no perderme, ¿vale? Dios. Solo pido eso. A lo mejor por aquí vienen episodios anteriores, gente. ¡Madre mía! Esto de las montañas es gigante, ¿eh? Aquí tenemos bosques también. Eh... A ver, a ver, a ver. Venga, vamos. ¡Uh! Mira, mira, mira esto. ¡Qué bonito! ¡Mira esto! ¡Qué bonito! Por ahí parece que hay praderas y demás. ¡Maltito! ¿Me estás siguiendo, no? A ver un momentito. Te voy a dar un cachofilete para que estés feliz y contento. ¡Hijo mío, toma gala! A ver si me voy a quedar sin comida. Pero bueno, prefiero yo quedarme sin comida y pasar hambre que que pase hambre mi pequeño balto. Estas montañas son gigantes. Aseguro que hay un montonazo de minerales ahí. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una jungla? ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale. Venga, vamos, vamos. A ver si encontramos por aquí otra cosita. A ver... Tengo aquí un cerdito. También quiero cerditos, ¿eh? Hay que traerse de todo. Esto hay que ponerse un gameplay en cuanto tengamos todos los pequeños recursos, gente. Hay que ponerse un gameplay en plan en busca del arca de Noé y a buscar todos los animales y traerlos para acá. Aquí estaban los pantanos. Eh... Vale, perfecto. Yo lo que quiero es un caballito o encontrar los recursos estos. Un poquito de trigo, un poquito de no sé qué, un poquito de no sé cuál. Y aquí estaban... A lo mejor es donde empezamos, gente. Los bosques estos gigantes de las secuoyas. Puede ser, ¿eh? Estoy un poco perdido, pero creo que por aquí también es posible que empezásemos. No tengo ni la más rebote idea ahora mismo. ¡Balto! ¿Me sigues por encima de los árboles o qué? ¡Míralo! ¡El tío! ¡El tío! ¡Cómo escala! ¡Si es que es un tarzancito! Vamos, mi pequeño, venga. A ver, por allí hay también árboles gigantes. Aquí están las praderas estas. Quiero encontrar también algún poblado, gente, robar a unos cuantos tíos de esos. A ver si los encontramos. Mirad qué extraña la montaña aquella. ¡Qué raro! Si encuentro también alguno... ¡Oh, mira, aquí están los caballitos! Aquí están las praderas que atravesé. ¡Sí, sí! Vale, perfecto. ¡Madre mía! Yo quiero este caballo negro. ¡Este va a ser mío! A ver, pero lo que pasa es que necesito una montura, gente. Y las monturas se consiguen en las mazmorras, en los pueblecitos y las cosas estas. ¡Qué pena! Y tampoco tengo la correa esta que se le pone en la cara. ¿Qué hacemos, gente? ¿Pero el caballo me sigue o no me sigue? No sé, yo voy a darle tres manzanas. A ver qué tal, a ver qué pasa. Cuatro manzanas tengo. ¡Caballito mío! ¿Sabéis cómo se va a llamar, no? ¿Se va a llamar? Muchos me lo habéis dicho en los comentarios. Va a ser mi caballo bucéfalo. El primero que nombré en la primera vídeo de Minecraft que subí, que le puse nombre a un caballo. ¡Dios! ¡Pues va a volver después de 87 años! ¡Toma, cosita mía! Una manzana, dos manzanas para ti, tres manzanas para ti, cuatro manzanas para ti y como sean cinco manzanas como el perro, me voy a poner aquí a ver si sale alguna. Venga, venga. No le vayamos a dar un hacha al caballito. ¡Mira! ¡Es que es de los míos! ¡Se sube encima de los árboles! ¡Es un tarzán de la vida! ¡Venga, saca una manzana que solo me hace falta una! ¡Venga, arbolito! ¡Se bueno! ¡Dame una manzanita! Aunque son bastante raras que te lo hacen árbol, ¿no? Bueno, gente, pero nos quedamos también con la posición de los caballos. 41 menos 56. Vale, eso yo lo tengo ahí por si en algún vídeo lo necesito. Ellos siempre están por aquí dando vueltas. ¡Venga, arbol! ¡Dame una manzana, maldita sea! ¡Si siempre me dais manzanita cuando me pongo a romper árboles! ¡Venga, no me des un cacho de semilla! ¡Dame una manzanita! ¡Que quiero mi bucepalo, maldita sea! ¡Malditos árboles! Y ahora me da un palo. ¡Me cago en! Madre mía, voy a tener... Es que me los voy a llevar todos, gente. Me los voy a llevar todos. Voy a tener una... ¿Cómo se dice? Un establo entero lleno de caballos. ¡Lleno de caballos! Domador de caballos. Domador de lobos. Porque todos aquellos lobos que están por allí también me los voy a traer conmigo. A ver qué os creéis. Yo cuantos más bichitos tenga, mejor. A ver, venga. Pero no me sale una manzana, maldita sea. Bueno, pues vamos a seguir explorando. Ya sabemos dónde están los caballitos. Y cuando tenga 80 manzanas... Venimos a por ellos, ¿vale? Pero es que, de momento, como no tengo la montura y no puedo montar en él como mi fiel corcel, pues me da apuro que no venga conmigo y dejarlo aquí al pobre. ¿Dónde está? Por cierto, bucéfalo. Bucéfalo. ¡Ay, Dios! Este está aquí encerrado. ¡Ay, creepers allá abajo! Cuidadito con ellos, ¿eh? A ver, necesito una oveja. Necesito una oveja para, por si hay muchos peligros en la noche, en encerrarme como un loco. Ovejita, lo siento, pero tienes que palmar. ¡Toma! Venga, me ha dado lana, perfecto. Tú también. No huyas. No, 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 no. Venga, ahí, al pozo. Necesito, por si mi perro en algún momento mi balto está en peligro, me hago un hoyo para abajo y me hago ahí una cama y a dormir, ¿vale? Así que venga, mucho cuidado. Mucho cuidado. Si es que esto es una pradera llena de animales, gente. Lo que quiero es encontrar es un pueblito. Mira, si este es el bosque donde empezamos. El bosque de las setas esas. El bosque de los árboles gigantes. Vale, venga, pues vamos a atravesar por aquí. ¿Y esto qué es? ¿El mar? Pero si hacia aquel lado también había mar, gente. ¿Que hay mar hacia las dos direcciones? ¿Que estamos en una isla o qué? A ver, a ver. Voy a seguir rodeando por aquí. Parece que por ahí no hay mucha isla. No sé, qué raro, ¿eh? Aquí estamos... Y esta es la montaña otra vez. Estoy como bordeando todo. Si voy hacia allá, creo que está mi casa, gente. Atravesando esas montañas. Así que estamos dando una vuelta. Que estamos en una isla, gente. Aquí hemos salido en una isla por aquí en medio de la nada. Bueno, una isla gigante, ¿no? Llega de praderas y de pantanos y de cosas raras. Pero una isla al fin y al cabo. A ver, que se me olvida esto de la comida. Esto no se puede olvidar. Todo te espabila un poco, por favor. A ver, mi baltito tiene hambre. Toma un filetazo ahí, hombre. No dejaré... ¡Ay, no, no, no! Espera, espera, bicho. No dejaré que mi perrito pase hambre. Ah, zombies. Maldito zombie. Toma. No toques a mi perro. Ay, el creeper ese viene ahí con muy mala leche. Vamos a atravesar el río. Vamos a continuar. A ver, venga. Y, gente, hacia acá también hay mar. Pero qué narices. Que estamos como en una isla gigante. Eh, pero... Pero, ¿qué me estás contando? Que hay mar por todas partes, eh. Y llego aquí al extremo más extremo. Del extremo de la isla. ¿Y qué es lo que tenemos? Mare. Si es que nos tenemos que hacer un barco y salir para allá y ya está. Ay, Dios mío. Eh, Tarzán. Balto. Que, que... Al final no vamos a ser... Ay, cuidado que hay un esqueleto aquí detrás. Ay, toma. Toma, maldito. Al final no vamos a ser... No vamos a ser Tarzán de la gungla. Vamos a ser Tarzán de los mares. Un nuevo universo en el que Tarzán... Ay, Dios. Que la palmo. Que la palmo. Corre. ¿Dónde está mi Balto? Balto, hijo. Aquí se ha caído por aquí al agua. Balto, ¿dónde estás? Ay, míralo. Está allí persiguiendo un esqueleto. Vamos, mi pequeño. Si es que eres el mejor, maldita sea. Dios. Cuidado. No, eh, eh. Espera, espera, espera. Espera, espera. Aquí hay mucha gente. Aquí hay mucha gente. Vámonos. Vámonos. Vámonos, Baltito. Baltito mío, ven aquí. Anda, bonito. Ven aquí que ya nos estamos juntando de más por aquí. Ya son de más. Muchos zombies por aquí por la derecha. Muchos esqueletos por la izquierda. Y no hay mar, eh. Oh, esto es un zombie bebé de esos. Ahora cuando venga le parto el cráneo. Dios. Balto, hijo. Ven aquí. Vamos a cargarnos a este estúpido bebé. Toma, muérdela. Y vamos, mi pequeño. Ole, ole. Venga, dale. Y persíguelo. Persigue esa mía. Eh, eh. Maldito bebé. No toques. Ole, eh. Sí, señor, mi Balto. Le ha hecho daño, eh. Le ha hecho daño a mi pobre Balto. Baltito, ven aquí. Anda, hijo. Toma. Come. Sé fuerte. Sé feliz. Y vamos a continuar. Pero yo creo que me voy a meter por aquí en algún agujero. Y voy a poner la cama, eh. Pero, gente, mira. Esa araña que hace ahí. Una araña náufraga. La pobre. Pero mar en todas direcciones, eh. Qué narices, gente. Qué narices es esto, de verdad. A ver, gente. He encontrado aquí un pico gigante al que subir para ver en todas direcciones. A ver si encontramos algo. Es que esto está lleno de montañas en medio de la isla. Y después, en los laterales, es que solo hay mar. Solo hay mar por todas partes. Y miramos por aquí. Y nada, nada, nada. Ni un pueblito, ni nada. ¿Qué te parece a ti, Val, todo esto? ¿Qué panorama es este? Ay, Dios mío. Tenemos que salir a explorar lejos, 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 eh. A lo mejor tenemos que hacer la puerta esta del inframundo, gente. ¿Cómo se llamaba eso? Eso, eso, lo que viajas va mucho más rápido. ¡Oh! ¡Hay llamas! ¡Hay llamas! A ver, guardamos posición para posible extracción animal. ¿Vale? Lo que quiero también es encontrar en plan pueblecitos y esas cosas. Empezar a robarles o encontrar algún sitio en el que hacer los desafíos. Pillar monturas, poder tener a los caballitos. Ese es el verdadero objetivo. Pero es que llevo aquí andando 40 años y nada, gente, que no encuentro ni un simple pueblo. ¡Oeja! ¿Qué haces ahí metida en el agua? Ay, Dios. ¿No serás watership? Dios. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, justo lo digo, gente! Estaba ahí hace un segundo. Y mira, llego al poblado. Vamos, echar un vistazo, hombre, antes de acabar. Antes de acabar. Ay, esto es un cacho carne de zombi que justo se estaban aquí quemando. ¡Qué gusto! Menos mal, por fin. A ver, voy a ir con la mano descubierta. A ver si se van a pensar que estoy loco. A ver. ¡Hola! Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¡Uh! Mira, esto también es lo que quiero. Trigo. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Es que este era el objetivo, gente. Yo diciendo que me voy para casa. ¿Cómo me voy para casa? No he conseguido nada de lo que se supone que vengo a buscar. ¡Valeco tonto! A ver. A ver. Venga, vamos a robar un poquito a esta gente. ¿Cómo se comercía con ellos, gente? ¿En el botón? ¿En el botón derecho? Eh... Vale, vale. Le estoy dando y parece que estos no son comerciantes. ¿No? Eh... Ya me lo podéis poner en los comentarios. Porfa, eh. Si... ¿Cómo se comercia? Si... Con ellos se comercia, pues, interactuando normal, ¿no? A ver, Baltito. Hijo mío. Voy a... Que voy a salir. Vaya pueblo más pequeñito. Bueno, no. Mira, 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 mira. Vale, vale. Esto es lo que veníamos a buscar. El trigo para empezar a poder traer a los animales. Y aquí, perfecto. Vale, vale, vale. Me gusta. Me encanta. Objetivo cumplido. Gente, mira, son pastorcitos. Tiene aquí unas cuantas ovejitas. A ver, en estas casas están por... Mirar. Necesito robar... Una cama amarilla. Pues me viene bien. Me la llevo. Y a ver, esto tiene dos puertas. ¡Oh! ¡Oh! Aquí es donde tienen todo. ¡Oh! ¡Manzanitas! ¡Pam! Perfecto. Y... Vale, vale. Bueno, pues con esto también podemos hacer mucho trigo. Y un libro. Pues me lo llevo también para él cuando me aburra. ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! Esto es un golem de estos guardianes. ¡No! ¡Ay, Dios! Mejor no tocarlo que tiene muy mala leche. Yo creo que puedo invocar a uno de esos, gente. ¡Ay, Dios! Pero bueno, pero si este pueblo es gigantesco. A ver, pero ¿quién comercia...? Ah, no. Si es que por aquí ya he estado... Ya he estado robando. ¡Dios! Vamos a pillarlo todo. Todo el trigo por aquí. Lo necesito. Me va a venir de perlas. Porque es esencial para empezar a pillar a todos los animales. ¡Oh! ¡Patatas! ¡Vale! También la necesito. Esto también hay que cultivarlo. ¿Y esto qué es? ¡Una pepita de oro! ¡Madre mía! Pero, pero, pero... Esas se venden por 5.000 en el Pokémon, ¿eh? ¡Anda! Y hay otra casa de esas grandes. A ver, lo he registrado todo. He robado a todo el mundo. A ver, aquí hay un señor. Esta casa también parece gigantesca. ¡Eh! ¡Hola! Buenas tardes, caballero. ¡Anda! ¡Anda! Mira, este comercio conmigo. Carne podrida y pólvora redstone. Lo siento, pero no. ¿Esto qué es la iglesia? O que parece que sí. Porque el tío va a haber vestido como muy de... Muy de sacerdote o algo así. ¡Oh! Esto también sirve de mucho, ¿no? ¡Madre mía! Esto sé que me lo llevo, gente. Esto, mamito. Todo para mí. Todo, todo lo que han cultivado ellos durante el largo y frío. Bueno, para subsistir el largo y frío invierno. Ahora me lo voy a llevar yo para mi casa. Con esto creo que se guarda y hay muchos que te intercambian cosas por trigo. No creo haber visto que intercambian cosas por trigo. Pero es que de una cosita de esas sale un montonazo de trigo. Con lo cual... ¡Ay, Dios! Se cae el diluvio aquí ahora. Con lo cual podemos conseguir un montonazo de cositas. ¡Uh! ¡Uh! Espero que nadie esté mirando. Esto es un horno de esos gordos, ¿no? Baltito, hijo mío. Te has liberado... Vamos a cerrar la puerta. Que nadie nos vea. ¡No, salgas, Balto! ¡Entra! ¡Entra, anda bonito! Que esto creo que es un horno de esos gordos. Pero si les robo, desaparecen o algo. Y... Yo creo que no, no. A lo mejor se piran, ¿eh? A lo mejor se piran si les hago algo malo. Gente, ¿qué os parece si dejamos aquí el episodio? Me decís qué pasa en los comentarios si les robo. Y me... Y bueno, ese hornito que parece ahí un super horno de esos brutales. ¡Oh, Dios! Si no pasa nada, me lo llevo para casa. Pero si desaparecen o algo y se van del pueblo. Porque hay veces que eso pasa. Que desaparecen y se van. Pues, eh... No le voy a robar nada, ¿no? Bueno, aparte de un cachopan y todos sus recursos para el invierno. Que eso, bueno, que tampoco es... Tampoco es para tanto el robot. Pero bueno, gente. Objetivo del día de hoy completado. Yo quería encontrar un pueblecito. Encontrar trigo. Encontrar recursos. Hemos encontrado pan, patatas y demás. Que eso nos va a servir para atraer a todos los animales. Para empezar a cultivar en nuestras tierras. Y es... Vamos. Es crucial. Lo necesitaba. Lo requería. Y hemos encontrado el pueblito exactamente en estas coordenadas. ¡Ay, Dios! ¿Qué he hecho? No. Captura de pantalla. No. Esto. 512 menos 352. Vale, perfecto. Eso todo lo voy anotando. Me lo voy guardando. Y para no perderme nunca. Pues las tenemos todas ahí. Pero nada más, gente. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Hemos encontrado un pueblo. ¡Oh, Dios! Nos hemos hecho amigos de nuestro pequeño... Falto. Falto. Aquí está. No te me pierdas, hijo. No te me pierdas. Ahí, quieto. Mira qué cosita más bonita. ¡Muah! 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 Nada más, gente. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Montonazo de like. Si queréis pronto nuevos episodios. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!